Increíble este juego y hoy es el día del Pac-Man. ¡Ay Dios, qué random que es esto a veces! Bueno, cuénteme. ¿Por qué es el día del Pac-Man hoy? Porque le cuento exactamente. Se celebra el día de este juego internacional, el Día Mundial de Pac-Man, el videojuego creado por Toru Iwatani, lanzado el día 22 de mayo. Es por eso que hoy se festeja de 1980. Es uno de los más conocidos de la historia a nivel mundial. Además, consiguió el récord Guinness de videojuegos arcade más exitoso de todos los tiempos. Tuvimos la posibilidad también de conocerlo a Toru Iwatani. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No te acordás? No. En la película Pixeles que aparece Toru Iwatani. No la vi. Cuando el Pac-Man también le empieza a dar vueltas por la ciudad en serio y le come la mano. Pero escucha la música. A ver. Esa es música... No, pero la divertida que era el pac-pac-pac-pac-pac cuando el Pac-Man iba comiendo todas estas fichitas y después tenías la ficha grandota en donde si la comías, el fantasmita tenía la posibilidad de poder comerlo y te daba más puntos. Hay mucha gente que es joven del otro lado y que no sabe cómo es este juego. El Pac-Man es increíble. El Pac-Man no tenía botones. Era solamente la manija. No tenías botones para nada. Y tenías que ir comiendo todos los puntitos blancos estos por este... Laberinto. Laberinto, exactamente. Y estos fantasmas malos te perseguían para comerte. Pero si vos tenías la posibilidad de comer las pastillas grandes, tenías 15, 20 segundos para poder comerte a los fantasmas, poder seguir comiendo el resto de las pelotitas e ir sumando puntos. Esto, como todo en la vida, también fue mutando porque después salió el Pac-Man. ¿Cuál era el Pac-Man? El Pac-Man era un juego similar, nada más que era más redondito y con patitas el Pac-Man y manitos. No lo vi. Esa es como la versión. Está más bueno también el Pac-Man. Era más nuevo. Era B-Nacional. ¿Esto de cuándo es? Esto es de 1980. 1980 se lanzó y después salió una versión más renovada del Pac-Man en donde había un botoncito que con ese botoncito el Pac-Man podía saltar. Yo tenía un juego, había una casa de juegos con las fichas donde estaba el Pac-Man a la vuelta de la casa de mi mamá. Así que yo calculo que al Pac-Man entonces lo debo haber conocido en el 86, 87. Barrio Gorriti. Antes había uno conocido en el centro que se llamaba Cemento, que ya no existe. Había otro, había otro donde nos juntábamos siempre nosotros ahí en La Valle y Güemes. También estaba bueno. Y el que estaba ahí en el inicio del Puente de La Valle. Y el que estaba, habla bien. Y el que estaba ahí. Y el que estaba ahí en el inicio del Puente de La Valle, apenas pasabas del Puente de La Valle, a mano izquierda. ¿Alelí? ¿Se llamaba algo así? No, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero no, realmente. Y estos juegos increíbles. Así que mirá, hoy es el día del Pac-Man porque un 22 de mayo de 1980 se creaba. ¿Cómo? ¿Se acuerda? No, ese todavía sigue. Pero este está atislado porque acá los fantasmas no te persiguen. Claro. ¿Puede ser el sonido del Pac-Man? Pac-cac-cac-cac-cac-cac-cac. ¿Así era? ¿No te acordás? Cuando iba comiendo los fichines, las cositas, las pelotitas. Sí. La era, bolillas, son puntitos, no sé qué son. Y esto lo tenías también en el Atari, por ejemplo. Qué pedo. En el Atari también tenías para jugar más allá de... ¿Qué es el Atari? El Atari era el tatarabuelo de la Play, por ejemplo. Exactamente. El primer videojuego. La primera consola. La primera consola. Muy bien.